En la comunidad maya de Pomuch, en Campeche, las familias ya están listas para recibir a sus difundos y como marca la tradición maya desde hace más de 150 años, los huesos son limpiados para mantener la conexión con sus antepasados. Celia Ek pidió que se respetara su silencio para cumplir con la ancestral tradición de cambiar la ropa a su hermana Odilia, que desde hace 10 años yace en el cementerio de Pomuch. Mientras escuchaba el rezo, limpiaba con amor cada uno de los huesos y los colocaba en el manto nuevo. En la comunidad maya de Pomuch, en Campeche, las familias cumplen con este rito para esperar a sus difuntos, como parte de la celebración del Hanal Pishan o comida de las ánimas. El que tenía estaba sucio y ellos como vienen a nuestra visita, pues tenemos que tener su ropa limpia. Tú llegas y vienes a cambiarlos, a estar un momento con ellos, verlos tocar y principalmente no tener miedo, porque hay gente que dice que no debemos de tocarlos porque están infectados, no sabemos de qué murieron, pero pues nada que ver. Don Francisco Chablé quedó en orfandad a los 7 años. La ausencia de su madre lo marcó y año con año cumple con mucho amor este deber. Nunca tuve cariño de ella, ni sé ni qué cosas, cuando yo crecí no sé ni qué cosas cariño de una madre. Eso lo hacía mi papá. Yo tenía yo creo que como a los 10 años venía acompañada a mi papá. Tener contacto con los restos de sus familiares para algunos resulta terapéutico. Pues a veces venimos a platicar con ellos, a decirles cómo nos sentimos, si estamos tristes, a veces ponernos en contacto con ellos, más que nada. Y para los visitantes esta tradición resulta peculiar y muy atractiva. Al principio cuando vi la primera tumba sí fue así de impactante y ahorita pues se siente muy muy padre. Un aura de día de muertos que no es fácil de explicar. Los pobladores de Pomuch esperan que la tradición se mantenga a través de los años y las generaciones. Con información de Nancy González, Azucena a las 10. Así como nosotros se los enseñamos a nuestros hijos, a mi hermano, a nuestros hijos, a los más pequeños para que esta tradición no se pierda.